Nos encontramos en esta tarde aquí en el búnker de La Libertad Avanza, donde se va a realizar ya tempranito nomás la largada de esta campaña, podríamos decir, para las generales. Bueno, ¿cuál es la expectativa para este día? Buenas tardes. Buenas tardes, y estamos muy contentos por la pasar de la expectativa que traemos de las pasos, y ahora nos estamos preparando ya para la general. Bueno, acá el señor, me imagino que este es un día especial, es un día importante sobre todo por esto, porque es largada de campaña y sabemos que las pasos ya fueron y las generales, ahora sí hay que pelear con todo. Sí, se trata de rectificar el excelente papel que se hizo en las pasos. El entusiasmo es muchísimo, los números de Javier y a nivel local, acá en Salto particularmente quedaron muy claros, que estamos para más, para muchísimos más, sabiendo de la complejidad de Salto, sabiendo la lectura correcta de los números electorales de Salto, pero creemos que estamos para crecer muchísimo. Y la verdad que eso nos alienta a seguir y acompañar acá a Ricardo y a toda la familia acá de Salto en esta historia de la libertad avanza acá. ¿Y a nivel general cómo lo vemos? Lo vemos también con muchísimas expectativas. Vuelvo a lo mismo, los números de Javier fueron extraordinarios. A ver, apuntamos y creemos que estamos en condiciones de poder hacernos del gobierno nacional en diciembre, con un muy buen resultado en las generales de octubre. Está todo hecho o armado o está todo dicho como para poder llegar a ese punto. Así que con mucho entusiasmo y muchas ganas. ¿Continúan con la misma mirada con respecto a las pasos? ¿Creen que tiene la misma popularidad que estuvo en las pasos, mi ley? Por supuesto, eso queda ratificado y creemos que estamos para sumar más. Creemos que estamos 4 o 5 de piso, 4 o 5 puntos arriba de lo que se logró en las pasos. Bueno, imagínate que el entusiasmo para lo que se viene es muy, muy grande. Muchas expectativas. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, antes de nada, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. La verdad que lo veo muy bien. La verdad comparto lo que dice Ricardo, lo que dice Gonzalo. Las expectativas son muchas, pero también con la tranquilidad y con la alegría que nos da de tener los pies sobre la tierra. Es decir, es una responsabilidad muy grande. Porque como dice Gonzalo, la misma gente en la calle nos va dando el apoyo a nivel nacional y sobre todo a nivel local, vamos notando un crecimiento que supera ampliamente nuestras expectativas, pero que a la vez nos hace sentirnos cada vez mejor para seguir trabajando y poder estar con los pies sobre la tierra, pero ya mirando el tema de la gobernabilidad y de todos los problemas que nos van afectando acá en Salto. Bueno, vos estuviste muy cerca y fuiste un poco el precursor de todo este movimiento, ¿no? Sí, sí, por culpa de Gonzalo, que ahí lo tenemos. Soy el encargado de lo que es el equipo de Javier Milega acá en Salto. Bueno, mucho ya lo dijo Gonza, es seguir trabajando, seguir apostando al cambio en la ciudad. Creo que tenemos las herramientas necesarias. El equipo es un equipo joven, es un equipo con muchas ganas, que puede sacar muchas cosas buenas para la ciudad. Creemos que tenemos el apoyo de Javier a nivel nacional, que no es menos, y tuvimos el apoyo de lo que fue una gran cantidad de gente que nos acompañó y creo que vamos a tener que seguir trabajando para lograr que eso supere ahora las elecciones generales. Hablaste de la juventud y la gente que se acercó aquí una vez que terminaron las PASO, hicieron un festejo. Ese festejo luego fue bastante publicado y compartido en redes sociales. Mucha juventud que habla y gritaban, el cura tiene miedo. ¿Cree que siguen con el mismo miedo? No, no, eso por ahí hacemos un poco mea culpa en el sentido de que se considera por ahí la euforia del momento y eso se entiende que por ahí la juventud logró algo también con algo que se sentía muy identificado. Nosotros como partido después se habló, se tomó medidas, cosas que no se van a volver a repetir. No es una cuestión de tener miedo o no, sino una cuestión de que hay que seguir trabajando, nada más que eso. ¿Cómo ven la juventud en este periodo? Bueno, a nuestro lado realmente muy bien, bueno, aprovecho para hacer mención, este es nuestro coordinador de juventudes, Juan Cruz. La verdad es que muy bien, trabajando mucho con los pies sobre la tierra, como siempre les digo, porque la verdad es que vienen trabajando, pero sobre todo sabiendo el rol que ocupan, que es de protagonistas, ¿no? Porque no solamente lo que le planteamos son políticas o acciones a futuro, sino también de lo que nos estamos jugando ahora. Y los chicos y los no tan chicos lo están entendiendo, pero recontra bien. Así que en ese sentido estamos muy, muy, muy confiados y muy tranquilos y sobre todo alegres por todo lo que esto va generando, porque son cosas buenas. Bueno, Ricardo, ¿hay algo más? Sí, acá vino, te presento a la senadora. Analia Corvino, de San Pedro. Bueno, Analia. Hola, buenas. ¿Cómo ve esta campaña que ve ya en un lugar? Bueno, la vemos bien, la veo muy positiva. Creo que tenemos todos que apoyar y acompañar ahora en las próximas elecciones. Hablo de las fiscalizaciones, que necesitamos que todos nos aporten su apoyo. Y acá el grupo de Ricardo y todo el equipo que colabore. Estamos muy contentos, tenemos una alegría increíble en los resultados de las elecciones, tanto a nivel nacional como a nivel local. Y como decía acá Analia, es fundamental hoy el trabajo de los fiscales para defender el voto debido a lo que pasó a nivel nacional con el tema de la votación. Así que increíble, estamos agradecidísimos con la cantidad de gente que se sumó, que está apostando por este espacio y, bueno, a meterle con todo. Bueno, quiero hablar con el coordinador de Juventudes, que acá lo presentaron y quisiera que me cuente, ¿no? En principio siempre la mirada, y se caracterizaron muchos, ¿no? La Libertad de Avanza por apuntar a las juventudes, a las redes sociales. Siempre tuvieron un gran impacto desde allí. Bueno, ¿cómo se coordina la juventud hoy? ¿Y cuál es el proyecto claro para esas edades? Mirá, bueno, desde ya, como bien decís, todo lo que es el tema Juventudes fue el ala fundamental al cual se apuntó desde la Libertad de Avanza. Desde un inicio lo planteamos. Y creo que fueron, más que nada, los chicos los primeros en abrazar las ideas de la libertad y transmitirlas en sus casas, con sus docentes, en general con los mayores. Hoy en día tenemos un grupo aproximadamente entre 20 y 25 chicos que están participando en forma activa, y los proyectos en general que se están haciendo con ellos, tienden, ya habíamos estado hablando de esto en lo que era nuestro Instagram de Juventud Libertaria, en, bueno, apuntar por ejemplo a que haya un estudio de grabación en la ciudad, por otro lado que haya una sala de streamer. Esos son proyectos en los que van a estar altamente vinculados todo lo que es redes sociales, pero también ha habido una serie de proyectos que han ido surgiendo en relación a esto, como por ejemplo cuestiones atinentes a lo artístico, a lo deportivo, a lo cultural. También otro tema muy importante es que no solamente son cuestiones en las que los jóvenes muestran interés para realizar actividades, sino que vienen y plantean temas de interés para ellos, como por ejemplo es la prevención de adicciones, cómo poder contrarrestar esta problemática que realmente viene aquejando a todo el país y nuestra localidad no queda fuera de esto. Y que realmente hayan podido venir, estar, presentarse, decir quiero fiscalizar para mi ley, realmente entender ese concepto que traían desde sus casas de por ahí otros partidos políticos y veían el hecho de que los padres no podían salir adelante o siempre la situación era la misma y de pronto aparece Javier y los empieza a liderar, marra de la misma manera, es algo muy bueno. Realmente estamos muy contentos con todo eso. Muchas gracias. No, por favor. Chau. Gracias por ver el video.